Bueno, después de varios días, después de varios días de ayuno involuntario debido a una deuda en mi deuda extra constitucional, me excedí jugando caballos, pegatres y lotos, voy a cuadrar el presupuesto nacional porque cogí 20 pesos prestados para 25. Y hoy se come aquí y lo que me pide la tripa es carne, carne, carne. Pero no de la otra, sino la que va en el plato. De postre puedo comer de la otra. ¡Mea! 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 ¡Lado! ¡Lado! ¡Yo soy el idio! Sí, el pidio. El único bípedo que camina en tres patas. Mira, a ti no te habían llevado los marcianos para hacer el experimento con tu cerebro. ¡Mea! 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 ¡Lado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú eres mi amigo! ¡Yo soy tu amigo! Eso es así, sí. Y tú también eres mi amigo, y eres el amigo de mi amigo secreto, Anaconda. Fíjate, ahí te equivocaste. Yo rompí relaciones diplomáticas con Anaconda hace tiempo. Mira, tráeme un menú que estoy esmayado. Es que no sé dónde están. Pues tráete... Yo trabajo aquí. Yo lo sé, por eso te estoy pidiendo a ti. Tráeme los especiales de hoy, dale. Que el presupuesto es corto y el hambre es larga. Dime los especiales. Se me olvidaron. Contrallación, vete a la cocina y pregunta. ¡Mea! 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 Voy a ir a la cocina y preguntar. Eres un genio. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué ven mis ojos? Es una agenta secreta. Bueno, por lo menos una agenta secreta. ¿Será federal? Déjame ver, déjame averiguar. Sí, permiso. Aníbal no almuerza aquí por si acaso, ¿sabe? Déjeme tranquila, por favor. Está nerviosa. Le anoto sudorípara. ¿Deseará quizás un conito de agua de asal con cañita? ¿O por qué no mejor un té de campana con percocet? Definitivamente esto es un trabajo para... ¡Bon! ¡Lolo Bon! Mi instinto de chillo es residente de la cajetera de Caguas. Me indica que aquí hay una movida de cuernos latente en el ambiente. Permiso, bella dama, pero no pude evitar observarla. Y me parece que usted quiere ir por un motel. Si quiere pasar un momento de desenfreno y lujuria, lo que tiene que hacer es tan pronto de entrar a la habitación usted misma se enjorquete en el don Machi. Eso es como la montaña jusa, que al principio da sustito, pero después le coges el gustito. Al principio todo el mundo se agaja y grita. Al final, únicamente gritan y se sueltan. Es como los nenes que al principio dicen ¡No, no, me quiero montar ahí! Y después dicen ¡Como me bajes no te hablo más! Él se cree, él se cree que yo no lo sé. Él se cree que yo no, que yo no lo sé. Pero yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Deja que yo lo coja a él. Tus parejas se creen que tú nunca has ido a un motel. ¡Qué bruto! Con esa cara... Con esa cara de veterana con decorar que tú tienes. Pero deja que llegues y te saluden. A mí me pasa lo mismo. Cada vez que entro me llaman por mi nombre y mi número de seguro social. No, pero deja que yo coja a mi marido. Deja que yo lo coja y tú vas a ver. Pero espérate un momentito. Tú vas para el motel con tu marido. ¿Ah? ¿Pero cuántos años de casa ustedes tienen? Veinte años. Eso es una asquerosidad. ¿Ah? Eso es insecto. Después de diez años, uno no es marido y mujer. Uno son hermanitos. Lo que pasa es que él se cree, él se cree. Él se cree que yo no lo sé. Pero es que él viene aquí, él viene aquí a encontrarse con su chilla. Eso me lo dijo un confidente. ¿Sabes lo dicho antes? Esto es un operativo. Bueno, estoy esperando a que llegue en cualquier momento, pero de verdad que él va a ver. Él va a ver. Yo voy a llegar aquí y yo voy a ver la cara de la cuera esa. Ahí yo voy a saber cómo es esa mujer de verdad. Ay, Dios mío, míralo. Míralo qué fresco. No, no, no. Todavía no está el fresco. Tengo el cipe de arriba. No, no. Estoy hablando de mi marido. Ahí viene mi marido. ¿Ese? 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 ¿Ese es él? ¿Ese es? Que no me veo. Que como tú le digas algo, te voy a cortar como pastillero. Ah, bueno, a la buena. Sí, pues no. Está bien. ¿Todo bien? Ah, este... Sí, tráeme una cervecita, por favor. ¿Cómo no? Que sean dos, la mía del país. Tráete dos cervezas. Tú la pagas. Espérate, espérate. ¿Tú trabajas aquí? Jamás. Ah, no, pues mira. Arranca en fa, porque yo estoy esperando a alguien. No te sientes ahí. Está bien. Una reunión de negocio. Tú eres bien averiguado. Arránca, te estoy diciendo que esto es privado. Ay, perdona, josa, si te marchité. Mea, 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 ¿qué es? Ya sabes lo que hay de especial. Vete de aquí, vete para la cocina, que aquí lo que se va a formar es un ajón. Con habichuela, eso es mi majón con habichuela y churrasco. ¿Churrasco? Sí, ¿quiere que te enseñe el churrasco? No, muchacho. Esconde la posta de carne y el chimichurri mucho menos lo saques. Vete, vete de aquí, que te iba a coger la sangre. Pero si tú quieres, yo doy frío bien para que no doy de sangre. ¿De qué tú hablas? ¡De churrasco! Vete, vete, Elpidio, vete para la cocina. Qué rico, todo bien, papi. Pues sí, le dije a la doña, tú sabes, que iba a llegar tarde del trabajo, como siempre. Dios mío, pero esa esposa tuya es bruta. Ella tiene en el cerebro guata, pero yo haga las cosas bien también. Pero es que ella no se da cuenta de que tú y yo tú estás con alguien, saliendo con alguien. No se da cuenta, mamita. Yo estoy loco por salir de la bruja esa. ¿Te dijo brújula? Mira, cuando tú y yo nos casemos yo voy a estar bien pendiente y te voy a estar velando, ¿sabes? Yo a ti no te voy a hacer eso porque tú eres la mujer de mi vida. Cuando te vayas a trabajar yo voy a estar y yo te voy a esperar en panty. Así, con eso al aire. Mira, entonces vamos a verte los panty y vamos para el motel. Vamos. Con que te ibas para el motel. Con que bruja, ¿verdad? Con que yo soy una bruja y tú lo que eres es un acuero lo que tú eres. Un acuero. Yo no puedo creer que tú me estás haciendo esto a mí. Díselo, mi amor, porque ella me estaba sonsacando y me quería llevar al motel a hacer cosas asquerosas. ¿Qué? Yo estaba orando. Yo decía, ay Dios mío, por favor, que pase un milagro que alguien me quite a esta mujer mala de encima que lo que quiere hacer es romper el matrimonio. En buste, te dijo cabeza de guano. ¿De verdad tú dijiste eso? Mira, mi amor, tú no sabes lo que yo he sufrido como esta mujer me sonsaca y me quiere llevar a ese motel. Lo más seguro ella está tapodría. mira, permiso, él es mi marido. Gracias, mi amor. Vámonos, mi amor, no mire para atrás. Me has salvado de esto. Esa mujer muere así, no valen la pena. Pero cómo, mira para adelante. Pero cómo, usted vio lo que me hizo ese celdo. Qué asqueroso. Los hombres son la changa. Yo por eso mira con hombres ¡Fo! Mira aquí a la esquina. Ay, Dios mío. Qué pejo, espiéntate, vente, llora aquí. Pero, una pregunta, ¿usted me cambiaría por una mujer como esa? Jamás, muchacha, tú eres un modelo de lujo. Ay. No, no, no. Mira, ¿por qué no haces una cosa? En venganza. Nos vamos por un motel tú y yo y haces conmigo lo que ibas a hacer con él para que aprendas y nos tomamos fotos y las ponemos en ebay. Oye, qué buena idea. Qué buena idea. Eso le va a doler. Ok, no, no, tranquila. Como estábamos en dos carros separados le dije que se fuera adelante porque, o sea, le dije este embuste para que se fuera entonces ahora no podemos ir para el hotel, ¿verdad? Dijo que tú estabas podrida. Tú dijiste que yo estaba podrida. Y que eras una sucia. Y que eras una sucia. Y un cuero. Y un cuero. Por eso es verdad. ¿Qué? Te voy a decir una cosa, ya yo no puedo ir contigo porque ya yo tengo un novio. ¿Cómo tú te llamas? Lolo Bon. Lolo Bon. O sea, que tú te vas a ir con el atorrante este. Sí. Ya lo voy a explicar en una parábola que me acabo de inventar. Cuando un corillo va a una pizzería a comer pizza a la hora de pagar, el más que comió nunca pone ni un chavo. ¡El que un asco! ¡El que un asco! ¡El que un asco!